¿Qué es la Comuna de la Comuna de la Comuna? ¿Qué es la Comuna de la Comuna de la Comuna de la Comuna? ¿Qué es la Comuna de la Comuna de la Comuna de la Comuna de la Comuna? ¿Qué es la Comuna de la Comuna de la Comuna de la Comuna? hacia la construcción o la consolidación del socialismo del siglo XXI.